Miren allí, eso es lo que está pasando con ustedes Con el ganado Hice lo que te prometí, Winamooka El ganado está en el cañón Tu pueblo te da las gracias Llévatelo, si vienen los Cartwrights Los Cartwrights llegaron Tú sabes lo que le sucede a los cuatreros Te da ven Cartwright Te da ¡Gracias! ¡Gracias! Ducua, yo confiaba en ti Te di buen trabajo en La Ponderosa ¿Me pagas robando así mi ganado? No culpar a mi hermano Él solo obedecer a su jefe ¿Desde cuándo son los payotes, ladrones y ganado? Desde que el venado y el antílope no existirá aquí Los árboles quemarse en los fuegos de la montaña Los niños y mujeres sufrirá hambre allá en nuestra aldea Por no haber comida ¿Qué dices, Winamooka? El venado y el antílope fueron de ustedes siempre Desde que aquí venían mineros, nada hay Ellos comer nuestro venado y antílope Ser pocas reces Lo peor del ganado de La Ponderosa El pueblo no puede morir de hambre ¿Y qué has pensado tú, Pucua? Que los Cartwrights dejarían que eso pasara ¿Por qué no lo dijiste? Payotes ser hombres Payotes no pedir Aún así, Winamooka disgustará a su pobre pueblo Y sus hombres la llaman cobarde Winamooka no ser cobarde Él pensar en su pueblo Yo ver que pasa era algo bueno Pero Payotes saber también pelear Si no poder con ella vivir Sabes bien los sufrimientos que traen las guerras, Winamooka Para Payotes y hombres blancos por igual Tú lo has visto ¿Es que ven Cartwright desoír la voz de sus hijos? Tampoco Winamooka desoír la voz de sus hombres Ellos hablarme de pelear Ellos ver y yo ver Que los Payotes y el antílope andar juntos Y el antílope ya no existe Los mineros que llegaron son nuevos en Washoe, Winamooka No conocen aún las costumbres nuestras Mis hijos y yo vamos a verles Y ya verás cómo comprenderán Nos van a oír Los Cartwright y los Payotes ser siempre amigos hace años Pero si hay lucha, Ben Cartwright Aún los hombres de la Ponderosa caerán No vamos a pelear Y nadie matará a antílope ahora Tú cuenta con ello Tukwa no nos mintió nunca Deben ser las peores reces de nuestros rebaños Somos tus amigos ¿Aceptas ese regalo de la Ponderosa? Hazme el favor, Tukwa Llévatelas ¡Pah! El fue de la guerra, iba en serio Esa Virginia City es un pueblo de locos Aún los locos deben saber que no se juega con niños Solo pensaban en conseguir comida Comer es una cosa y al cometer abusos es otra Y muy pronto el washoe va a verse desierto Así sucedió en California Bien, andando ¿A dónde? Virginia City Carolina Señor presidente El de David ¡Suscríbete! ¿Habías visto antes tanto movimiento? Sí, el año pasado vi una estampina en el Valle de la Plata. ¿Pero qué llera de animales de cuatro patas? Vámonos, podés saltar a raíces. Huele bien, mamá. Déjala tranquila. Ojalá hubiera más. Creo que ya lo vimos todo. Lo bueno y lo malo. Estos son los buscadores de plata. Parece que hasta ahora solo hallaron mala suerte. Qué lastima, con niños tan pequeños. Hola. Hola. No es mucha comida para quien está creciendo. No es mucha comida para nadie, pero eso solo es asunto mío, ¿no cree? No quise ofenderle, señor... Harris. Carl Harris. Ella es mi esposa y estos mis hijos. Hola. 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 Señor Harris, usted podría darle carne de res a ellos. Sí, y si tuviera alas podría volar también. Señor Harris, somos los Catwright, la Ponderosa, y hay muchas reses en el valle. Sí, me lo imagino. Pero si esa carne de antílope me cuesta 10 dólares la libra, ¿de dónde sacaría dinero para carne de res? ¿Usted pagó a 10 dólares la libra? Sí, y suerte que la conseguí. Hace una semana vino un hombre vendiendo puerco salado a 15 dólares la libra. Al menos esta es fresca. No estamos pasando hambre. Podemos cuidarnos solos. Claro que pueden, señora. Pero no tienen que pagar tanto. Nosotros vendemos nuestro ganado en plovil a 25 dólares cada red. Ganaríamos dinero vendiéndoselo a ustedes a 20. ¿A 20 dólares? Así es. ¿Me está tomando el pelo? Compruebeno usted mismo. Solo tiene que ir a la Ponderosa y traerse las reses que quiera. No conseguiría mejor negocio ni en mi finca de Kentucky. ¿Kentucky? Está usted bastante lejos. Me cansé de ver a mi familia pasar hambre en aquellas tierras y dije, si vamos a pasar hambre, hagámoslo en un sitio donde podamos hacernos ricos. Nadie pasará hambre mientras nosotros tengamos ganado. Reúna a unos hombres y vaya a la Ponderosa. Pues claro que iremos allá. ¿Tú has oído eso, querida Estela? ¡Vamos a comer carne de res! Estoy actuando como los del norte. No los he invitado a tomar café. Señor Harris, parece que usted no nos conoce bien a los del norte. ¿Ustedes son del norte? No se preocupe, no se preocupe. Entren a tomar un poco de café. Es muy amable. ¿De dónde saliste tú? Eres muy guapo. Eh, espere un momento. Señorita, puede seguir su camino. Ven conmigo, Joe. Yo te cuidaré. Vuelve ya tus ojos a su lugar que se te salen. Yo me divertiría más si no estuvieras conmigo. Sí, te meterías en veinte líos también. Eh, fíjate en eso, Joe. Es de antílope a diez dólares la libra. ¿Antílope a diez dólares la libra? Sí. Parece que nosotros nos equivocamos de negocio. Vamos. Déjame probar a mí, Joe. Dispéntenme. Con permiso, dispéntenme. Vamos, vamos, pónganse en fila o váyanse de aquí. Váyanse atrás. Libre y media. ¡Quince dólares! Deben haberse vuelto locos. ¿Le parece a usted, amigo? Siempre me gusta saber lo que opinan los demás. Diez dólares la libra de antílope, ¿le parece estar cuerdo? Eso depende del lado en que uno esté y cómo esa carne de antílope que están comprando es mía. Posible discutirlo, entonces. No les había visto antes. ¿Son ustedes nuevos aquí? Soy Mark Goudet. ¿Y usted? Joe Cartwright. Él es mi hermano Hall. Mucho gusto. Es un hombre grande, ¿eh? ¿Tienen ustedes una idea de cuántas personas vienen hacia Virginia City en estos días? Miles. Sí, señor. Miles. Y todos y cada uno de ellos tienen buenos estómagos que llenar. Va a haber mucha gente, ¿eh? Se supo que había aquí plata a montones con un valor altísimo, más que tres mil quinientos dólares la tonelada. Y la gente está viniendo de todo sitio. ¿Plata? Y todo el tiempo Comstock y los otros estaban volviéndose locos buscando oro aquí. ¿Oro? Virginia City es toda ella un gigantesco yacimiento de plata. Y déjenme decirles una cosa. ¿Hay más de un modo para hacerse rico? El hombre puede vivir sin whisky, sin mujeres, sin ropa, pero sin comida nunca lo hará. ¿Entienden? Eh, tú, Joe. ¿Qué haces aquí? Papá, quiero que conozcas a Mark Muldet, el dueño de esto. Me alegro de conocerlo, señor Cartwright. Hola. Mi hermano Adam. Mucho gusto. Hola. Tiene aquí una mina de oro, ¿eh? Hay que ser buen negociante para conocer un buen negocio. Así le llama usted. Yo le daría otro nombre. Eh, parece que les gustaría hablar conmigo, pues si quieren saber algo de mí, señores, lo haré con mucho gusto. Por aquí, caballero. Mi despacho. No es gran cosa, pero estoy empezando. Mi lema es, déjalos que saquen mucha plata, que yo les venderé la carne. Cobrándoles exageradamente por ella. Es la única carne que hay en el pueblo y me costó mucho conseguirla. Temo que le va a costar aún más, porque debe saber que acabó con la comida de toda la tribu payote. Sí, nos llevará a la guerra, Burdette. Vamos, amigo, no tengo nada contra los indios, pero hay que aprovechar las oportunidades. Oye, papá, ¿por qué no le vendemos reses al señor Burdette y así los payotes tendrán los antílopes? ¿De qué reses estás hablando? No he oído hablar de la ponderosa. Tenemos más ganado que... ¿De veras? ¿Carne de res a este lado de la sierra? Oiga lo que haremos. Le compraré toda la carne al precio que usted diga. Si cobra 10 dólares por una libra de antílope, ¿qué no cobrará por una de res? Lo que pueda. Si eso le parece algo extraordinario, vaya a la cantina y averigüe a cómo venden el whisky o un saco de harina o una asada. Acabo de vender el último antílope, señor Burdette. ¿Se acabó el negocio? Aún no, Thor. Estos señores son los copyrights del Rancho La Ponderosa. Tienen todo el ganado que queramos, mi ayudante, Early Thor. Mucho gusto. Bien, ¿hacemos negocio? ¿Por qué no, papá? Nuestro negocio es vender ganado. Señor Burdette, tenemos normas para hacer negocios en La Ponderosa. Pagamos sueldos honrados por un día de trabajo honrado y esa misma honradez impera en todos nuestros negocios. ¿Lo dice usted por nosotros? Cálmate, Thor. Seamos francos, amigos. Yo necesito su ganado y estoy dispuesto a pagar lo que pida. Tengo un almacén lleno de hielo de la sierra, el único hielo en todo el pueblo. Si va a vender a Virginia City, tendrá que venderme a mí. Pongámonos de acuerdo y nos haremos ricos. No nos faltan clientes, señor Burdette. Cualquier minero puede subir a La Ponderosa y comprar la carne que necesite. Y no nos aprovecharemos de su hambre. ¿Aprovecharse? ¿Acaso yo obligaba a esos hombres a entrar a comprar? Todos los minutos del día los emplean en buscar plata. Yo les presto un servicio. Mi hijo tiene razón. La Ponderosa es un negocio. Pero se piensa en algo más que en hacer dinero. Lo siento, señor Burdette. No vendo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Le ofrezco lo que quiera? Para cobrarle también lo que quiera a quien no puede pagar. Quizá usted necesite un ale... ¡Sop! ¡Sop! ¡No haga tonterías! Te he dicho que domines tu genio. Siento mucho esto, señores. Pero esto no debe influir en nuestra conversación. La conversación terminó. Y quiero advertírselo. No mate más Antílopes ni Benavos. Si quiere evitar la guerra con los indios, oiga mi consejo. Los payotis son muy... peligrosos. Vamos. Voy a matar a uno de esos Carb Rides. Son. ¿Cuándo aprenderás que hay varios modos de conseguir lo que se quiere? ¿Estás seguro, señor Burdette? Lo estoy. Ellos acabarán por venderme o no le venderán carne a nadie. Hola, señor Carb Rides. ¿Qué le parece Virginia City? Está creciendo mucho, ¿verdad? No lo creo, señor Harris. Tiene más movimiento que una colmena. ¿A dónde va usted ahora? Oh, tengo una pequeña excavación a seis millas del cañón. Cuando estaba en Kentucky, no soñé nunca que viviría sobre una montaña de plata pura. Eso a veces no le deja a uno pensar en otras cosas. ¿Hablando de los Carb Rides? Allí está. Pues no deje que le haga olvidarse de esas reces. Busque hombres y suba a primera hora de la mañana y verá usted. Oh, ya lo creo. Estaré allí bien temprano y muchas gracias por todo. Son ustedes muy buenos vecinos. Apuesto a que estos dos muchachos le ayudan mucho a acabar, ¿verdad, señor Harris? Claro que sí. Sí, lo harán aún mejor cuando puedan comer carne todos los días. Bien, nos vamos. Adiós, muchachos. ¿Oye lo que piensan hacer? Sí, los Carb Rides le van a vender directamente a ellos. Eso no se arruinará, Burden. Lo hará si ese ganado llega a Virginia City. ¿Qué, lo impido yo? Digamos que yo no veo con gusto alguno la competencia innecesaria, son. Si alguien me busca, di que he ido a conocer los placeres que brinda la cantina. Está bien. ¿Usted se propone convidarme a tomar algo? ¿Cómo adivinó? Supongo que yo tengo un sexto sentido. Ajá, creo que lo tiene. ¿No hay una regla que prohíbe a las mujeres entrar en las cantinas? Oh, pero no sabe usted. Esto es Virginia City. Se hace de todo. Como me gusta a mí, entonces. Pase usted. Bueno, esto no se parece al Hotel Palace de San Francisco, pero algo es algo. Me llamo Gloria de Lacy, y no importa, ya había estado aquí antes. Entonces ya sabe qué clase de whisky pedir. Solo hay una clase, y malo. Veamos si eso es cierto. Hermoso, una botella del mejor whisky. ¿Por qué es que en los nuevos campamentos siempre hay el peor whisky? ¿Y la peor clase de mujer? Créame, no pensaba en eso. Eso no fue y qué era. Solo creo que es usted la más linda que he visto en Virginia City. ¿Por qué no la vi antes? ¿Llegué tan solo hace unos días? Bien. ¡Celebrémoslo! Gracias. ¿Usted quién es? Burdell. Mark Burdell. A su salud, y bienvenida a esta tierra. De la abonanza. Dicen que sus minas de plata son el hallazgo del siglo. Es verdad. Es una bonanza. Y yo participaré de ella. ¿No tiene usted aspecto de minero? ¿Ah? ¿Oh, cree que soy capaz de excavar? No soy como aquellos de allí. Ah, se puede prosperar de muchos y varios modos. Sí, lo sé. No era mi intención. ¿Por qué está usted aquí? Por la aventura, tal vez. La verdad no sé. Quizás porque yo espero ser feliz. Ya no hay con qué soñar en California. No, esto es mucho mejor que la fiebre de oro en California. Ya lo verá usted. Y aquí yo, yo participaré de todo. ¿Y cómo no tuvo éxito en California un hombre listo como usted? Tal vez no fui lo bastante listo. Yo le podría hacer a usted la misma pregunta, ¿verdad? No. Por el futuro. Cuando ambos tengamos lo que queramos, ¿brindamos? Si es usted quien me convida, señor Burber, estoy dispuesta a brindar. Voy a ser rico. El más rico del pueblo. Que tenga usted suerte. Oiga lo que voy a decirle, Gloria. De ahora en adelante quiero que usted solo beba conmigo. ¿Te compromete usted a... a mucho? Yo me ocuparé de usted, yo solo. Veinte, cuarenta, sesenta, ochenta, cien dólares exactos, señor Cadwright. Y quiero volver a darle las gracias. Puede llevar más gracias si quiere. No, es todo lo que podemos comprar por ahora. Pero en cuanto abro una brecha más grande en mis excavaciones, vendré y le compraré a usted todo el rato. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eh, aquí viene Tukwa! Creí que estaba en el río. Parece que ha sucedido algo. ¿Qué ha pasado, Tukwa? Más mineros ven, Cadwright. Demasiado. Como los árboles del bosque. Lo que dice es cierto, señor Cadwright. Le aseguro que ya no debe quedar un hombre en toda California a menos que esté enfermo. Hombre, estás un espejismo. Tal vez sí, tal vez no. Alguien va a ser muy rico allá en Virginia City y aún nadie sabe quién será. Bueno, vámonos ya. Y gracias de nuevo. Cuando nuestras mujeres vean toda esa carne caminando. ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós! ¡Vamos! ¿Qué pasa, papá? Esos recién llegados de California. Adam, ¿envía más hombres al río o perderemos ganado? Voy a decírselo. No, tú corriste ya mucho. Anda, vete a descansar un rato al campamento. Enviaré a otros hombres al río. Papá, podríamos pedir más de 20 dólares por cabeza. Ganamos suficiente, hijo. No quiero más dinero. Sí, pero ¿y los otros rancheros? Papá ya les habló para que no suman los presos. ¿Para qué quieres tú más dinero, John? No vas a ninguna parte. ¡Ja, ja, ja! Esta noche comeremos carne. Listos todos. Recuerden, tienen que dejar a uno de ellos vivo. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡No tiren! Los chicos, ¿qué les diremos a ellos? Ya lo saben todos, son. Y están los ánimos revueltos contra los indios. ¿Tenías que hacer esa matanza? El ganado no llegó a Virginia City, ¿verdad? Sí, es cierto que no llegó, pero no había que matar a esa gente. ¿Conoce usted otros medios, señor Burdett? Scott Rice debieron ceder, debió ofrecerles tanto que no pudieran negarse. Algún día aprenderá usted que el dinero no lo soluciona todo. Son, solo te gusta matar. Nunca debí volver a asociarme contigo. Me necesita, Burdett. Recuerde que allá en San Luis nos buscan por asesinato. O ya olvidó que maté a un guardia de la prisión para que usted fuera libre. Aquí tienen tres reyes. Bien, se acabó el juego. Tenemos trabajo. Creí que habíamos hecho suficiente. Solo hicimos una mitad. Falta la otra. ¿De veras? ¿Qué? Están empurecidos con los indios por lo que hicieron con esos mineros. Saldrá un grupo de aquí ahora a ver si los puede vengar. Sí, eso es. Y debemos asusar a los indios a pelear con los mineros. Así pondremos a los Cartwright en medio. A ver, ¿qué piensas? Salir a matar indios. Para vengar la muerte de nuestros mineros. Pero ese grupo ya lo hará. Supongamos que se ponen a hacer preguntas a los indios. No nos convendría. Oh, preguntarles quién mató a aquellos mineros. ¿Qué es lo que...? Ya he dicho que no hablemos más de eso. Eres muy listo, ¿no es cierto, son? Lo suficientemente listo para saber que los muertos no hablan. ¿Cómo se llama ese indio que trabaja con los Cartwright? ¿Me has oído? Dutwa. Bien, vámonos ahora. Tenemos que hallarlo antes que nadie. Busquen sus sombreros. ¡Vamos! Vamos a llenar. Vamos a llenar. ¡Suscríbete! Ser los mineros de la montaña del sol Algunos de los míos verlos cuando llevarse el ganado ¿Estás seguro, Winemucar? Los payotis no mentir Mineros matar el venado y el antílope Ellos cortar pinos del bosque y dejar a payotis sin comida Ahora ellos matar nuestros valientes Está pasando como en California Matan todo cuanto tocan ¿Pero por qué mataron a Tucua? Por vengarse Así en esa forma creen hacerlo Yo no lo entiendo, papá Los mataron a todos con balas Los payotis no la tienen A Tucua no le dieron tiempo de explicar eso ¿Qué decir ahora a mis hombres Cuando yo decirles que Tucua ha asesinado? Tienes que dominarlo, Winemucar Deja que los de la Ponderosa busquemos a los que hicieron esto Soy hombre ya viejo guiando a unos jóvenes Hoy sé que aún puedo dominarlo Mañana no sabemos qué ha de pasar Volveremos a buscar a Tucua Bien, averiguaremos quién lo hizo Sé quién fue ¿Quién? Mark Burdett Oh, espera, Adam No crees que llevas esto un poco lejos Sé que no te gusta Burdett Pero Winemucar dijo que fueron mineros y Burdett no lo es Solamente ese hombre ha de derivar provecho de las disputas que pueda haber entre rancheros, mineros e indios Papá, no tenemos pruebas Si hacemos caso a Adam, quizá enviemos a la horca a un inocente Creo que yo tiene razón, Adam No tenemos pruebas Conoces a Burdett, ¿qué pruebas necesitas? Las que sean para probar que fue él ¿Por qué no voy yo hasta Virginia City a ver si allí puedo averiguar algo? Tú solo Claro, si vamos todos juntos, nos verán Si voy yo solo, nadie se dará cuenta No parece mala idea, papá Es posible Pero tienes que andar con mucho cuidado, Joe No dejes que Burdett te asocie con Adam en su negocio Quizá sea una buena inversión Oye, Joe Tal vez yo debería ir contigo, ¿eh? Oh, si vienes conmigo, ¿crees que pasaría inadvertido para alguien en Virginia City? Je, 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 despreocúpate, yo me cuidaré ¿Cómo puede nadie, aún un hombre como Ed Burdett, asesinar a inocentes solo por unos dólares? No es solo unos dólares Es una bonanza Joe Cartwright acaba de llegar solo Está corriendo un gran riesgo el venir solo aquí, ¿no crees? Especialmente si se sabe que los Cartwright están con los payotes ¿Qué crees que le sucederá en ese caso? ¿Quién sabe? Quise lo peor No quisiera que le sucediera nada Creo que Joe y yo seremos buenos amigos Sí, buenos amigos Eh, niño Habla usted conmigo Sí, contigo mismo, asesino del diablo ¡Hom men! ¡G沒錯! ¡No! Ups ¡Ups ¡Ups ¿Saben quién es? No. Es uno de los Cartwrights, de los que son amigos de los payotis. ¿De los payotis? ¿Quién tiene una cuerda? No, no lo ahorquen, él no ha hecho nada. ¡Guártenlo! ¿Qué sucede? Vamos a ahorcar a un amigo de los indios. Nadie ahorcará a este muchacho. Esos payotis han matado a tres de los nuestros. Los Cartwrights no tuvieron nada que ver con eso. ¿Quién empezó esto, tú? Sí, ¿qué pasa? Estás despedido. No quiero volver a verte por mi negocio. Vamos. Llévalo al despacho. ¡Apártense! ¡Déjenlo pasar! No lo entiendo. ¿Alguien quiere discutir? ¿Le hice daño? Usted no podría hacerme daño, señorita. No, no lo comprendo. Esos mineros en la calle querían matarme. ¿Por qué? ¿No sabe? Pues ellos mandaron dos grupos a comprar ganado. Uno fue hacia su finca. Y les vendimos una media docena de reses. El otro grupo fue a un lugar cerca de Carson. Ambos grupos aparecieron muertos y el ganado desapareció. ¿Y por qué sospechan de los payotis? Un hombre del grupo llamado Harris pudo salvar su vida. Reconoció a uno de los indios. Dijo que era un tal Tukwa. ¡Es mentira! Cálmese, Joe. Lo dijo él, no yo. Y a eso se debe todo. Tukwa murió. Estos lo hubieran ahorcado algún día. Tukwa era un indio pacífico. Él nunca hizo nada parecido. Señor Burdet, usted me ha ayudado y creo que debemos ser amigos. Debe creerme lo que le digo de Tukwa. Lo siento, pero no puedo. Olvídelo. Olvídelo. ¿Qué quiere decir? Eso mismo. Por todo el pueblo se dice que ese indio como se llame... Se llamaba Tukwa. Está bien. Ese Tukwa, de todos modos, está muerto y merecía morir. Tomó parte en una matanza. Pero no es cierto, señor Burdet. Yo los conocía bien. ¿Cómo lo sabe? A ver, hable. Ya le dije que uno de los mineros lo identificó. Sí, es cierto, me lo dijo. Gracias por ayudarme. ¿Puedo invitarla a tomar algo algún día? Búsqueme. ¿La buscaré? Estuviste muy amable con él. Ese es mi trabajo. Tengo que ser amable. Con los clientes, querrás decir, pero él no lo era. Y tú sí lo eres, ¿verdad, señor Burdet? Me invitaste a tres whiskies. O fueron cuatro. No los conté. Escucha, ¿qué es lo que te pasa? Estoy preocupada por ti. ¿Por mí? No quiero verte coqueteando con nadie. ¿Has oído? Te dije que llegaría a ser el más importante del pueblo. Pues que Dios proteja este pueblo. Lo siento, Gloria, no quería hacerlo. Celebro que lo hiciera. Ahora no te debo nada por los tres whiskies que me invitaron. ¿Qué te sucede, Gloria? Parece que creyeras que he hecho algo malo. ¿Qué ha sido? Todavía no lo sé. Pero sí es lo que imagino. Di lo que sea. Es muy posible. Eso es posible que fueras tú quien ordenó la matanza. Eso no es cierto. Oíste cómo Harris identificó a Tukwa. Te oí decirlo a ti solamente, Burdet. Eso es todo lo que oíste. Yo no oí jamás a Harris decir eso aquí. ¡Oh, por fin llegó! Ya era tiempo. ¿Dónde estabas? Nos tenías preocupados. Siéntate a comer y di que averiguaste. Joe, ¿qué te han hecho, muchacho? ¿Qué te ha pasado, Joe? Déjenme. ¿Quién lo hizo? Estate quieto y dinos quién lo hizo. Los mineros de Virginia City. Déjenme ya. ¿Te pegaron tan fuerte? Me hubieran ahorcado si Burdet no lo impiden. ¿Ahorcado? ¿Por qué? Por ser amigo de los payotes. Vieron a Tukwa entre los indios que mataron a los mineros. Eso no es cierto. Sí, eso traté de decirles. Pero ¿qué saqué con ellos? ¿Quién identificó a Tukwa? El único que salió con vida. Aquel amigo nuestro, Harris. Adam, ¿qué piensas hacer? Voy a hablar con nuestro amigo Harris. Espera, no vaya solo. Iremos contigo. ¿Dónde estabas? Por ahí. ¿Después de todo, me despidió? No digas tonterías. ¿Está preocupado, Burdet? No recuerdo haberle visto así antes. Estás viendo visiones. Yo sé arreglármelas. Claro, claro. Como a esa chica que salió de aquí. Esa chica llamada Gloria. ¿Por qué hablas de ella? No tiene nada que ver con esto. No, ¿eh? Pues me alegro mucho de saberlo. Porque la vi dirigirse hacia casa de Harris. ¿A casa de Harris? Supongo que él le dirá la verdad. Creí que usted y yo habíamos venido aquí a hacernos ricos. No a ser ahorcados. Hola, niños. Hola, señorita. ¿Están muy ocupados? Sí, estamos buscando oro, señorita. ¿Oro? ¿Lo encontró alguien alguna vez? ¿Michael? ¿Qué busca usted aquí? ¿Usted es la señora Harris? Sí, soy la señora Harris. Mucho gusto, señora. Yo soy... Sé quién es usted. ¿A qué viene aquí? Quiero ver a su esposo. A mi esposo. ¿Conoce a mi esposo? No. Pero necesito hablar con él. Es muy importante. ¿Cómo está? Desde que lo hirieron allá no hace otra cosa que mirar al techo. A veces habla, pero la mayor parte del tiempo está callado. ¿Conoce? Carl. Aquí hay alguien que quiere hablarte. Una mujer. Señor Harris. Necesito saber algo sobre el ataque de los indios, algo importante. Creía ser lo que más nos convenía Al venir al oeste Pensé que iba a ir mejor todo Y todo aquí nos ha ido peor Mucho peor Señor Harris Señor Harris, tengo que saber algo del ataque de los indios ¿Qué es lo que quiere saber? Ese indio, el que trabajaba con los Cartwrights A quien le decía Antucua ¿Lo vio usted durante el ataque? No, no lo vi ni sé quién es Entonces no lo pudo identificar, ¿verdad? Yo no pude identificar a nadie Gracias, señor Harris Gracias por su ayuda Gracias, señora Espero que la suerte mejore pronto para ustedes Adiós, niños, deseo que encuentren oro Lo hallaremos, solo que tenemos que seguir buscando Es bonita Y Michael, sigue buscando Está bien ¿Qué le hace a ese hombre? Yo no sé No te haremos daño, Gloria, pero debes acompañarme ¡Suéltame! No vuelvas a pegarme ¿Quién va a impedirlo, Burdette? ¿Usted? Le hacen daño ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mar, ¿por qué haces esto? ¡Mamá! ¡Cállese! ¿Qué es eso, Michael? ¿Le pegaron? ¿A quién? A la señorita que estuvo en casa Carl, se llevaron a esa chica Tengo que ir a buscar ayuda Allá no se podía vivir bien Tuve Que correr el riesgo Tuve que venir A buscar aquí Quédense aquí por si su padre los necesita Señora Harris Queremos hablar con su esposo La chica, se llevaron a la chica ¿La chica? ¿Qué chica? No sé su nombre Trabaja en la cantina Debe ser Gloria Ayúdenla o la van a matar Oiga, señora Harris Trata de calmarse y díganos lo que sucedió Fue ese hombre Ese Thor Le pegó a ella ¿Él solo o iba con alguien? Con el hombre con quien trabaja Ese que viste también ¿Él permitió que le pegaran? Se fueron por allí Thor la tenía Adam, me equivoqué con él, lo siento No pienses en eso Bien, ¿qué hacemos ahora? Buscarlos ¿No es cierto, papá? Sí, los buscaremos Vamos ¿Todavía creen que puedo escaparme? Gracias ¿Dónde está esa casucha de que hablaste, Thor? Un poco más allá de la colina ¡Ya! ¡Oh! ¡Oh! Tengo unas ganas de echarle mano a Thor Tan pronto como encontremos a la chica ¡Oh! ¿Crees que sabes hacia dónde fueron? Papá Si es que no me equivoco Parece que se dirigen al desierto de la Puerta del Diablo Verás Al desierto más seco y más caliente de todo Nevada Bien, vamos allá Esto es la Puerta del Diablo, ¿no? Sí, así es ¿Y la casucha? Un poco más allá ¿Estás seguro? ¿Y qué importa si hay o no hay una casucha, señor Burdett? ¿Por qué no lo mata? ¿Por qué he de hacerlo, Gloria? Creí que eras el hombre más importante de Virginia City Muy bien Pruébalo Y mátalo ¿Cree que puede, señor Burdett? Es cierto, Joss Iban a la Puerta del Diablo Espera un momento, Joe No pueden ir muy lejos con un caballo llevando a dos ¡Adam! Tú y Joe corten por aquella colina Joss y yo cerraremos el paso por acá Buena idea, papá ¡Vamos! ¡Vamos! Me mentiste, Tom. Debí adivinarlo. ¿Y por qué iba yo a mentirle? Vamos, no hay ninguna casucha, no hay nada ahí. Pues yo veo mucha arena. Un desierto grande y sed. ¿Tiene sed, señorita? Claro, el agua no es tan buena como el whisky que toma usted. Yo no quiero nada de usted. Bueno, entonces no le daré agua. ¿Era eso lo que planeaba, Tom? Dejarla sola en el desierto sin agua. Ella es lo único que impide que usted y yo seamos ricos, socio. Te voy a matar, Tom. ¿Y cómo piensa hacerlo, señor Burdett? ¡Espóndete! Muérete que yo y Adam los encontraron. Tiene un arma. ¿Por qué no la usa? Te noto preocupado, Sonny. No recuerdo haberte visto así antes. Le matarán, idiota. ¿Quiere que lo maten? Agárrenla. Se les escapó. Dispárele. ¡Mátele a Burdett! Supiste qué clase de hombre era. No te engañé ni un momento. Conozco muy bien a los hombres, Mark. No te engañé. Eso es lo importante. Desde el principio supiste que no valía nada. Oh, sí, vale. Eres un pobre iluso, Mark. ¿Quieres la luna o imposible así, verdad? Buscaba ser rico, Gloria. No es lo mismo, ¿no crees? Tú, cobarde, bien vestido, cobarde. ¡No! No vale la pena salvarlo. ¡Que se muera! Déjalo, que se muera. ¡Suélteme! ¡Si se acercan más, la mataré a ella! ¿Qué no dispara? Porque Thorne mataría a la muchacha. ¡Váyanse ustedes de aquí! ¡Váyanse pronto! ¡Váyanse! ¡Horse! ¡Horse! ¿Estás bien? Sí. Siempre dije que tenía la cabeza dura. Está muerto. No es así. Vino aquí a hacerse rico, en busca de bonanza, y está muerto. La encontró. Encontró su bonanza. La encontró justo al morir. Y eso es mejor que no encontrarla nunca. ¿No es así? Sí, Gloria, es mejor. Mucho mejor. En uno u otro lugar siempre se encuentra un marco de ellos. Y por cada uno de ellos que logra lo que quiere, hay mil que fracasan. ¿Pero qué significa una probabilidad de uno entre mil para un hombre que mira al cielo y encuentra su bonanza? y está muerto. ¡Váyanse! 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 Gracias por ver el video.